Música Lo primero de todo felicidades porque te has marcado un disco único, especial, pero es una noche también para los premios únicos de Javi Mar. ¿Tú recuerdas ese momento en esa creación del disco que dijiste este disco me va a hacer el mundo un poquito mejor? Mira, yo recuerdo, primero para mí es un gustazo, un honor poder hacer música y presentarla en lugares como este, apoyando causas tan nobles como estos premios únicos que premia, valga la redundancia, a gente anónima que hace un bien por la sociedad, por el otro. Yo este disco cuando lo he estado grabando, componiendo, arreglando, me ha llenado de momentos muy bonitos, muy inolvidables y me han serenado mi corazón, mi fuerza, mi cabeza, o sea, es como un disco, yo digo que es un disco cordillera por los contrastes que tiene y es un disco, un compañero de viaje inmejorable. Compañero de viaje también ha sido tuyo el escenario y Madrid va a ser testigo de ello otra vez en el Wisin, otra vez lleno. ¿Nervios, emoción, cosquillitas? ¿Cómo va a ser ese directo, ese reencuentro otra vez? Pues mira, muchos nervios. La verdad que yo creo que estoy aquí y tengo la cabeza ya, obviamente, mañana. Nervios, ganas, ilusión, necesidad de disfrutarlo y de ver este disco brillar como merece en ese Wisin Center en Madrid, que es mi casa, que llevo, Madrid yo la considero ya mi casa porque llevo muchísimos años ya viviendo aquí y nada, vienen, aparte de que está llenísimo, como bien dices y bien sabes, vienen mi familia, amigos, es un reencuentro con mis compañeros de la industria también, muy bonito va a ser. Y la última, hay algo que siempre te he querido preguntar y es el silencio. Alguien que siente y crea la música como tú, cuando da a luz un disco tan bonito como este llega casi y se queda en silencio, es fácil desconectarse, dejar la cabeza en silencio y decir, Vanessa, ya está, hasta aquí ahora, disfrutarlo, que sea de ellos. No es fácil, pero es necesario y se agradece. Siempre es necesario, ¿no? Siempre es necesario y yo soy una gran amante del silencio. Y la última, Pablo, hoy también contigo en este escenario, ¿para cuándo una de los dos? Pues yo creo que pronto ya, ya nos toca, los dos tenemos ganas. Ya toca, ¿no? Ya los dos tenemos ganas, sí. Vanessa, gracias y de parte de la música que sigas sonriendo así. Gracias a ti, por favor, siempre. Gracias.